...hasta un tema de Charlie Parker o de Mike Davis, ¿no? Yo creo que la música es muy importante, el corazón y la sensibilidad y el feeling, ¿no? Entonces, muchas veces yo no diferencio una cosa de otra cuando hay sensibilidad y cuando hay corazón. Por ejemplo, con Tumani, cuando tuvimos la experiencia con Tumani, de repente estábamos un día abajo en Candela y empezó a tocar una cosa que era de Mali, ¿no? Y de repente digo, hostia, macho, esto era como una soleá, pero como una soleá clavao, 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 ¿no? Entonces a lo mejor nosotros, pero ¿de dónde venimos nosotros? ¿O de dónde viene el flamenco? Lo que te lo he dicho antes. ¿De dónde viene? ¿Quién sabe de dónde viene el flamenco? El flamenco a lo mejor viene de Mali o viene... o viene de dónde? De San Blas. De por ahí. Ya yo no tengo máquina porque la vendío y con el dinero le compro un vestido lleno de volante y lleva ese vestido Pa' que mi gitana no me echen olvido. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!